Son muchas las leyendas que hablan sobre fantasmas en las diferentes carreteras de Nuevo León, pero esta tal vez sea una de las más documentadas por los testimonios de las personas que lo vivieron. La carretera de San Roque pasa frente al conocido Deportivo San Benito en Juárez, Nuevo León. Unos metros más adelante se encuentra el panteón Jardines de la Resurrección en donde nace esta historia. Se dice que desde este panteón sale una mujer de blanco con una vela encendida entre sus manos, con un semblante de tristeza, quien camina sobre la orilla de la carretera para después perderse entre la oscuridad. Hay reportes de conductores taxistas que aseguran que por las noches, cuando están laburando al volante, prefieren sacarle la vuelta, pues temen toparse con este espectro. Pero eso no es lo único que pasa por este rumbo. También hay gente que menciona que al pasar frente a este cementerio, su coche se apaga obligándolos a orillarse frente al portón de este lugar. ¿Será verdad o será mentira? No lo sabemos. Ustedes tienen la libertad de pensar lo que mejor les parezca. Si quieres más historias cortas como esta, no olvides suscribirte al canal y ayúdanos a compartir nuestros videos. Yo soy Johnny Bomar de Monterrey Paranormal y los espero en el próximo video. Hasta pronto.